que toda la gloria sea para el señor hemos leído la palabra de dios en génesis capítulo 19 y abre tu biblia con nosotros para que compartamos juntos la biblia dice mirad cuán bueno cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía porque allí envía jehová bendición y vida eterna estamos separados por la distancia pero unidos en el amor del señor el versículo 1 de génesis 19 dice y le respondió que le respondió diga conmigo aquí aquí recibido también tu súplica recibido también tu súplica sobre esto sobre esto y no destruiré y no destruiré la ciudad la ciudad de que has hablado a lot le gustaba vivir en las ciudades dios lo mandaba para la montaña pero no no yo quiero la ciudad donde hay comodidades yo quiero estar donde hay bastante gente sabe que no siempre se encuentra el señor en medio de las multitudes a esa gente a quien el señor se le reveló se le apareció saulo de tarso iba por el camino hacia damasco cuando una luz resplandeció en el firmamento y cayó como muerto dios le habló al profeta ese quien y le digo sal al campo y allí hablaré contigo al señor le gusta la soledad mis amados hermanos dios lo mandó hacia la montaña para salvar su vida él dijo no 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 yo quiero que me des permiso allá en aquella pequeña ciudad de soar yo quiero que me des la oportunidad el privilegio de refugiarme en la ciudad de soar y dios que siempre oye nuestra súplica nuestras peticiones le dijo bueno te permito que vayas a soar y no la voy a destruir por causa de ti porque tú vas a estar allí en soar versículo 22 como dice el versículo 22 date prisa escápate allá porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí por eso fue llamado el nombre de la ciudad soar soar oiga esto soar significa pequeña date prisa porque nada puedo hacer no podré destruir esta zona de soar y de gomorra hasta que tú no haya salido de aquí hay mucha gente que no entienden la palabra de dios y se ponen a enseñar disparate hay gente amados hermanos con el nombre de evangélicos pero con los hechos lo están negando gente guardando comida para cuando venga la gran tribulación conocí un hombre amados hermanos que llevaba camiones de comida para llevarlos hacia el monte para tener bastante comida con su iglesia para que cuando viniera la gran tribulación ellos tuvieran bastante sardina bastante arroz bastante espagueti para comer que el señor reprenda al diablo aquí el señor le está hablando a los y le dice escapa vete date prisa porque no puedo destruir a esta gente mientras que tú estés aquí en medio de ellos date prisa sal pronto que tengo que hacer mi trabajo pero no podré comenzar mientras que ustedes estén en este lugar hermanos nosotros estamos aquí en guanare usted está en ciudad bolívar usted está en parante en francia usted está en españa mientras haya un pueblo y miendo y clamando nada de gran tribulación que el señor reprenda al diablo amén dios no es loco para destruir al justo junto con el injusto dios no es loco para destruir a su pueblo cuando bajó el diluvio cuando no es estaba fuera del barco o cuando estaba refugiado yo pregunto eso mi henry estaba ya refugiado dice que dios cerró la puerta estaba dentro del arca no es o sea que mientras estaba fuera el señor aguantó el agua dentro de las nubes no voy a mandar el diluvio mientras que mi siervo no es está fuera del barco amén versículo 23 diga conmigo el sol salía sobre la tierra el sol salía sobre la tierra cuando lo llegó a soar cuando lo llegó a soar seguramente caminó toda la noche andando andando escapando de la quemazón que viene dios dijo que iba a llover fuego y azufre sobre las ciudades de sodoma y gomorra ciudades abominables donde ya los hombres no querían casarse con mujeres sino hombres con hombres y mujeres y la biblia dice que el fin de los tiempos será como en los días de sodoma y de gomorra esa es la razón por la cual muchos están legislando inventando leyes es abominable donde se autoriza que el hombre se case con otro hombre y la mujer con otra mujer son señales del fin que el fin está a las puertas versículo 24 dígalo conmigo entonces entonces pasó en el versículo 24 y sobre sodoma y sobre gomorra azufre y fuego de parte de jehová de los ejércitos tan pronto como salió los con su mujer y con sus dos hijas empezó a llover del cielo fuego y azufre de parte del señor la primera destrucción fue con agua pero la segunda no será con agua sino con fuego y azufre la tierra arderá los cielos se enrollarán como unos pergaminos todas estas cosas que se han contaminado por causa del derramamiento de sangre y del pecado por causa del aborto sabe que el aborto es un pecado mortal si es un pecado matar un viejo de 120 años cuánto mayor pecado será matar nuestros hijos antes de nacer gracias padre de otros pecados bueno me has perdonado pero ahí no me metió yo en ese problema que viene échenme el otro para acá y échenme el otro 17 muchachos y los que faltan gloria a dios amén y dice la escritura versículo 25 dígalo conmigo y destruyó las ciudades y destruyó las ciudades toda aquella llanura todos los moradores de aquellas ciudades con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra y el fruto de la tierra hermano ese es el lugar más bajo del planeta la tierra se hundió allí en ese lugar y hoy en ese mismo sitio está lo que llamamos el mar muerto y que es el mar muerto concentración de azufre mucho azufre las aguas lleven azufre muchas sales minerales 400 metros bajo el nivel del mar es el lugar más hondo de la tierra usted sabe lo que son 400 metros bajo el nivel del mar cuatro cuadras cuatro cuadras se hundió la tierra se quemaron las ciudades de sodoma y de gomorra fuego y azufre bajo del cielo el versículo 26 es el último día conmigo entonces entonces qué pasó entonces mire lea conmigo usted tiene la biblia en la mano lea conmigo diga entonces entonces la mujer de los miró hacia atrás a espaldas de él que le pasó a la mujer de los por mirar hacia atrás a espaldas de su marido que le pasó a la mujer de los se volvió estatua de sal se volvió una estatua de sal los peregrinos que van a israel algunos peregrinos les gusta hacer preguntas y una vez me preguntó un peregrino medio hermano puerta y vamos pasando al lado del mar muerto hermano puerta hermano puerta a donde está la mujer de los en el infierno no no hermano puerta pero es que la biblia dice que se volvió una estatua de sal y yo lo creo le dije no hermano puerta y no está por aquí la mujer de los yo le dije oye vale o es que me estás tomando el pelo o es que eres un poco tonto le dije si tú dejas un saco de sal aquí durante tres mil quinientos años que puede pasar con un saco de sal aquí durante tres mil quinientos años no hermano puerta se derrite ahí tú crees que la mujer de los vas a parar aquí cuatro tres mil quinientos años mira se derritió también se volvió nada porque los desobedientes la gente que desobedece a la palabra de dios desaparece se vuelve polvo se vuelve nada se derrite aunque tenga mucha fama y mucho renombre la persona que resiste al mandato del señor desaparece se borra esta mujer la única mujer que iba escapando de la quemazón de tantos miles y miles y miles de mujeres que habían allí la única mujer privilegiada la esposa del ciervo del señor va saliendo de la quemazón pero el ángel le había dicho no miren hacia atrás no se detengan en el camino adelante adelante no miren hacia atrás hermano hermano como el marido no la estaba viendo ella volteó hacia atrás mi marido no me está viendo si me estuviera viendo yo no volteo hacia atrás porque me va a regañar pero como no me está viendo yo voy a mirar pero rapidito y cuando miro hacia atrás se quedó tiesa la biblia no lo dice pero yo me imagino que a lo mejor la hermana la hermana mayor venía agarrada de la mano de la mamá la hermanita agarrada de la mano de su hermano mayor y del papá de repente la grande pegó un grito papá mamá se puso dura ay Dios suelta la hija tú te quieres poner dura también no mamá yo no no papá yo no me quiero poner dura suéltala suéltala eso fue que miró hacia atrás a espaldas mías suéltala hija mía hermano soltó a su madrecita y siguieron las dos niñas detrás del padre no miren hacia atrás para que no se pongan dura en el camino usted que me está oyendo cielito usted cielote allá en su casa o en el vehículo donde va manejando en el campo en cualquier lugar del mundo yo le ruego con todo mi corazón no mire hacia atrás miremos a jesucristo la biblia dice poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque muerto soy y vuestra vida está escondida con cristo en dios no mire hacia atrás ponga su mirada en el señor mire hacia arriba jesucristo dice en el libro de isaías mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra estás de acuerdo si el hito no venimos muy contentos acá de verdad que te enseñanza está muy hermosa y yo sé que allá en el cielo te están captando lo que dios nos está hablando aquí en el cielito también y esto está interesante el versículo que me corresponde el 27 en adelante dice y subió abrán por la mañana al lugar donde había estado delante de jehová una de las cosas que podemos observar acá y que la debemos observar bien es que venimos con una mujer que se puso dura y porque se puso dura porque miró hacia atrás ojalá que usted esté captando en esta mañana de tal manera que usted no mire hacia atrás para que usted no se ponga dura hay personas que se están poniendo dura en la oración dura en el ayuno duro en el vivir y en el convivir con los hijos y con las esposas eso es bueno duro se están convirtiendo para congregarse y como se están poniendo duro se están convirtiendo en que en estatua de sal lamentablemente yo creo que hoy eso que se convirtieron en estatua de sal ya son nada porque sabemos que los que se convierten en estatua de sal se desvanecen quedan como que nada así es que usted no se ponga duro y siga adelante y hay algo acá que lo voy a enfatizar mucho menos se ponga duro con relación a la ofrenda misionera usted tiene que ser diligente no se vaya a poner a murmurar ni a decir nada porque la ofrenda misionera ya está establecido que es para extender el reino de dios los mire los delincuentes se están salvando los borrachos se están salvando los brujos se están salvando los idólatras se están salvando y porque se están salvando porque hay cantidades de personas que han entendido la visión y no se han puesto duro con la ofrenda misionera vamos a depositar la ofrenda misionera porque dios le va a bendecir bastante en el nombre del señor y dice que subió abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de jehová una de las maneras que le va a permitir a usted no volverse duro ni mirar hacia atrás es estar en la presencia de dios aquí vemos a un abraham que volvió al lugar donde había estado con el señor es bueno que nosotros mantengamos una relación con dios cuál es la diferencia del que está en victoria cuál es la diferencia entre el que está derrotado y el que ha vencido la diferencia que el que está en derrota el que ha sido vencido se apartó se puso duro de la presencia de dios y el otro que está en victoria es que ha mantenido una relación con dios este versículo 27 nos enseña a nosotros entonces que nos enseña que nos mantengamos en una relación con dios y fíjese que esta mujer bajó bajó a donde al infierno pero lo este y abraham a donde dice que subieron los que estamos en la presencia de dios no bajamos sino que subimos esto está muy interesante acá y dice el versículo 28 y miró hacia sodoma y gomorra a que subía la presencia de dios no subía a criticar sino que subía a interceder días antes estaba intercediendo por quien por sodoma y por gomorra y estoy tan seguro que no era porque estaban nada más allí su sobrino y su familia era que el amor hacia las almas él lo globalizaba él veía toda esa necesidad como hoy nosotros estamos viendo la necesidad en el que está bajo la droga hoy estamos viendo la necesidad en el que está en la brujería hoy estamos viendo la necesidad en el que está hoy en el problema en el matrimonio punto al divorcio hoy estamos viendo la necesidad y una de la manera de combatir la necesidad espiritual es exponiendo al que la resuelve y es nuestro señor jesucristo y por eso le estamos hablando del evangelio que el evangelio es salvación ahora fíjense acá en el nombre del señor y hacia todo fíjense y hacia toda la tierra de aquella llanura miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno la consecuencia del que se aparta aquí tenemos el juicio de destrucción si usted desobedece a dios lamentablemente está bajo condenación pero si le obedece usted vendrá a tener vida eterna antes de salir de este texto quiero dar un ejemplo de nuestra bendición que tenemos en esta obra hoy tenemos el aposento alto donde se está reparando donde se está haciendo grande para salir a esos cinco continentes a través del canal 37 y la transmisión de radio pero quiero decirle que desde hace mucho tiempo nosotros nos hemos colocado allí en ese aposento alto extendiendo las manos hacia guanares y hacia todo la llanura y hacia todo el mundo pidiendo que dios le bendiga y una prueba de la bendición de guanares es que la iglesia ha estado intercediendo a dios por guanares y la vamos a seguir viendo porque ahora no va a ser en guanares nada más sino que va a ser en los cinco continentes versículo 27 y concluyo y subió a gran por la mañana al lugar donde había estado delante de jehová fíjese que esto es una bendición en el nombre del señor y 29 dice así cuando destruyó dio las ciudades de la llanura dios se acordó de abraham y envió fuera lo en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde lo estaba fíjese que allá se acordó dios dios se acuerda de los que le buscan versículo 30 pero lo subió a soar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas aquí hay dos cosas que vemos está subiendo está buscando de dios el enemigo va a tratar de levantarse pero cuando se levante usted tiene que vencer uno de los enemigos que daña bastante al creyente es el miedo pero el miedo se vence en cristo jesús yo le invito que le busquen ayuno que le busquen oración que le busquen vigilia que colabore extendiendo el reino con la ofrenda misionera y no baje no mire hacia atrás y siga hacia adelante no con miedo sino con cristo jesús consecuencias de una separación cuando lo decidió separarse de su tío de su amigo que veía por él las cosas no le fueron muy bien a lo apartarse de la bendición donde dios nos ha colocado no trae buenos resultados un hombre que ahora está lleno de miedo dentro de una cueva primero dios lo libra y entonces le dice anda por la llanura y él dice no quiero ir para allá yo quiero ir para aquella ciudad pequeña llamada soar después no quiere ir por la llanura quiere ir para la ciudad ahora no quiere estar en la ciudad porque tiene miedo ahora quiero ir para la cueva una persona de esa manera que está protegida por alguien y es la oración de abraham la intercesión de abraham a favor de aquel de aquel sobrino ingrato que dejó su camino veamos ahora las consecuencias que suceden cuando un hombre se aparta de la gran bendición del señor la gran bendición de dios para nuestra vida en nuestra iglesia donde hemos creído la habilidad que cuando tu madre me ejerciere no la menosprecie personas que están de brincando de iglesia en iglesia y nunca podemos decir de ello hermano que podemos hacer contigo anda de un lugar cuando no estás en la llanura está en soar cuando no estás en sodoma o estás colocando las tiendas a sodoma generalmente lo vamos a conseguir en una cueva colocado allí tembloroso mis amados hermanos la decisión que toman estas dos mujeres lo único que le quedó a loc su dos hijas huyendo tembloroso en aquella cueva dice el versículo 31 del capítulo 19 del primer libro de la biblia génesis entonces la mayor dijo a la menor es importante la responsabilidad que nosotros tenemos como padre de familia de enseñar a nuestros hijos la obediencia a la palabra del señor la biblia dice intruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello pero que aprendieron estas mujeres del papá que aprendieron de la sociedad en cual ellas se desenvolvían solo lujuria la exhibia concupiscencia hombre con hombre mujer con mujer y a la luz de la escritura vemos que no se respetaba ya ese lazo familiar la mayor que tenía que ser ejemplo para la menor fíjese lo que concibió en su mente le dijo a la menor nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que doloroso es que nuestros hijos no aprendan a valorar lo que nosotros les enseñamos pero aquí a la luz de la escritura parece que no se lo enseñó loc no ve el diablo engaña a nuestros hijos porque nosotros no somos capaces de enseñarles la palabra de dios a nuestros hijos gracias a dios por estos matutinos que permiten que esos niños estén oyendo la palabra de dios y que conozcan el plan de dios para el hogar para la familia la mayor le dijo a la menor mira nuestro padre ya está viejo y no queda varón en la tierra y donde está el tío pues ustedes ya no sabían que tenía un tío llamado abraham y que ellos habían salido de aquel donde estaba el tío no le habló de la familia el hermano puerta nos habla acá todos los días de sus hijos sabemos que tiene 17 hijos y sabemos dónde está uno donde está el otro que están haciendo y a veces nosotros no sabemos ni dónde están nuestros hijos que le estamos enseñando nuestros hijos preferimos que el televisor acompañe al hijo y no para ver los matutinos sino para ver diferentes barbarie que y cosas destructivas enseñanza destructiva en el hogar para con los hijos la mayor le dijo la menor nuestro padre ya es viejo y no queda varón en la tierra que entra a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra esa palabra costumbre es como decir nosotros mis amados hermanos cosas que no han planeado dios la gente se aparta de dios por la costumbre yo no puedo cambiar de religión porque ya yo llegué a muy viejo y a mí me y mi costumbre es arrodillarme y pedirle a todos los santos o pedirle al brujo mi costumbre le llega a la luz del evangelio y ellos prefieren rechazar esta palabra buena déjeme decirle que esa costumbre sea mala costumbre que puede tener el hombre necesitamos las buenas costumbres que están en la palabra del señor fíjese la mente maquiavélica de esta hermana mayor hermana mayor que me está viendo hermano mayor que me está viendo y me está oyendo usted es un ejemplo para sus hijos usted tiene una alta responsabilidad mire lo que le dijo hermana mía dice el versículo 32 vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia vamos a tomar a papá le vamos a dar bastante vino lo vamos a emborrachar una hija que hace que su papá se emborrache pero como es un hombre temeroso no tiene la autoridad para decirle ya no vamos a hacer esto acabamos de ser librados por el señor esas dos ciudades como sodoma y gomorra su mamá quedó dura en el desierto allí hija mía como vamos a ponernos a tomar vamos a guardar aunque sea luto por tu mamá que acaba de morir por nuestros familiares por la gente que quedaron allá que no tuviera la oportunidad de arrepentirse no no aquí dice la biblia que no dice nada que habló le la reprendió espíritu borracho no 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 dice que le dieron a beber y dice vino a su padre y en aquella noche le dieron a beber vino a su padre y entró la mayor y durmió con su padre más él no sintió que le parece le pasó lo mismo que le pasó a la esposa se puso duro no sintió sabe que la borrachera hace que los hombres cometan pero una serie de barbarie el licor no es bueno para nadie hay gente que no dice no yo no quiero ser evangélico porque los evangélicos prohíben el aguardiente y a mí me gusta tomar el aguardiente pero es que nosotros no le estamos prohibiendo el aguardiente es que es una cosa no no es una cosa que usted deba a decir que si evangélico no evangélico usted tiene que cuidar su salud eso causa cirrosis causa problemas pero cuántas mujeres no perdieron la virginidad por una noche de copa una noche loca de meterse allí a tomar y cuando amanece al otro día está con dos o tres tipos perdió su virginidad y no sabe con quién la perdió no ve por el licor por el aguardiente y esa mujer la mayor incitó a la menor y le dijo uno para la discoteca vámonos para allá hermano no fueron capaces de elegir un altar para el señor doblar las rodillas y decir señor que bueno eres señor nos ha librado tú has estado con nosotros bendito sea tu nombre señor con nosotros tenemos que ser agradecidos nosotros durante el año nosotros debemos de guardar un mes como es el mes de junio señor tú me ha dado tanto en enero en febrero en marzo en abril mis hijos están gozosos están colorados estoy feliz mi casa está bien señor ahora viene la bendición de la ofrenda misionera yo voy a dar mi ofrenda misionera porque esta alegría que yo tengo que solamente tú me la has dado se ha trasladado a tantos hogares a tanta gente necesitada porque no hicieron un altar para el señor de agradecimiento eso nos lleva a llamar a nosotros a la reflexión siempre hay oportunidades de comenzar ya pasó sodoma ya pasó gomorra ya pasaron la destrucción ahora vamos a comenzar de nuevo este es el día que jehová nuestro dios ha hecho dios está presentando otra oportunidad y seguimos duros nos hemos endurecido él dice la biblia que no sintió nada usted me está viendo y dice yo no voy a la iglesia porque ya no siento nada pues es el tiempo de que usted sienta algo es el tiempo que usted doble su rodilla y dígale al señor necesito de tu presencia tú has prometido que tu espíritu santo estará conmigo lo necesito señor porque el camino es largo necesito tu presencia como le dijo moisés al señor yo no voy más allá si tu presencia no va conmigo agarre la biblia viva juntamente con su familia en la obediencia a dios y esas cosas suceden hoy en día cristo lo dijo acordado de la mujer de los la mujer que quedó tiesa en el camino la mujer que miró hacia atrás el hombre que no hizo altar al señor acordado es la única mujer que manda a cristo que nos acordemos de la de loc para que veamos el ejemplo monopuerta y esa revelación que usted tiene que dios le ha dado en esta mañana de no sentir nada lo no sintió nada la la silla y no sintió ni decirle señor te reprenda cómo va a ser esa amiga vamos a orar al señor vamos a darle gracias vamos a volver por el tío abran vamos a volver por mi tío de que me fui del lado de mi tío las cosas no me han ido bien quizá usted está pensando irse de la organización ya no sigo más con el hermano puerta ya no sigo más con el hermano henry ya no sigo más con el hermano levi yo no quiero seguir más yo voy a irme para donde está el monte bien bueno no le va a ir bien no se puede apartar uno de la bendición no puede apartarse usted de su hogar porque consiguió una verdad ya como no ve que la señora está un poco golpeada por la vida las arrugas y usted no vaya a dejar su bendición ahí están sus hijos cuídelo no vaya a dejar su iglesia no vaya a dejar su familia no vaya a dejar el evangelio porque el que mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos en manopuerta el señor te ha acompañado de que tú llegaste a guanares yo me siento contento yo conocí el hermano puerta cuando era un muchacho que andaba con una charrasca y todo el tiempo en una camioneta ahora dios le ha dado un tremendo autobús de 50 y nunca ha cambiado la misma alegría el mismo gozo sirviéndole al señor siendo un ejemplo para cada uno de nosotros y eso nos motiva cuando comenzaron los matutines yo lo llegaba llegado de ecuador yo veía y decía dios bendiga a mi pastor con esa alegría con ese ánimo sirviéndole al señor cuando hay un grupo de pastores jóvenes que están en su casa con las piernas cruzadas mirando al siervo de dios que va camino a los 80 años y nosotros con los brazos cruzados no sintiendo nada ni sintiendo de duro no sintiendo ganas de venir no es que me toca solamente el miércoles me toca el jueves este es un llamado para todos todos los pastores deberían estar aquí deberían estar nosotros todos los días para glorificar el nombre del señor para decirle a la iglesia a la cual pastoreamos nosotros creemos en esta visión le estamos predicando a la tierra a través de los matutinos aunque no me pongan a hablar pero mi cara está allí mi cara llena de felicidad diciéndole que gozo se da sirviéndole al señor que alegría y que tus ovejas te van a ver y dice hay algo bueno en los matutinos hay algo bueno no se ponga usted duro póngase flojito diga yo me voy para la bendición a gozar con el señor si el hijo el 33 más él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó el día siguiente vino la mayor a la menor y aquí le dice la mayor yo dormí la noche pasada con mi padre démosle otra vez a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia lo que no aprender la vida dice que el hombre que reprendido endurece la servir de repente será quebrantado y no habrá medicina el 35 y dieron a beber vino ahora son las dos juntas una orgía mundana eso fue lo que aprendieron allí en sodoma y en gomorra por eso lo que nosotros hemos está cuidando que hacen nuestros hijos que si los hijos llegan a las nueve de la noche dónde está su hijo a dónde está su hijo en este lugar no que está en el colegio investigue no que voy por matutino entonces te saca la mano mamá aquí estoy en el matutino para honra y gloria del señor y dieron de beber a vino su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él pero él no se echó de ver cuando ella se acostó ni cuando se levantó y las dos hijas de lo concibieron de su padre ay dios las dos hijas de lo concibieron de su padre de ahí salieron dos enemigos acérrimos de israel como sólo jamonita y los moabita enemigos de dios que está usted sembrando en su hogar que está usted sembrando en su iglesia que está usted sembrando en su ministerio vamos a volver a la bendición yo considero en manopuerta que estos matutinos una bendición de dios la gente está haciendo sanada no quite la visión de estos matutinos porque bendiciones grandes hay para nosotros